¡Suscríbete! Eres mi amigo desde hace 20 años, nunca esperé eso de ti Cuando me mirabas en la ducha del colé, querías que se me cayera el jabón Pero un día no lo pudiste soportar, me hiciste una caricia en el trasero Ahora sé por qué coño dijiste no cuando te dije que Te dejo a mi prima, no es demasiado guapa pero Es mi prima, no tengo mucho más encima Es mi prima, no sé cómo decirte que yo, 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 yo no soy Ya di que que no, fuiste rápido como el rayo Ya di que que no, eres guapo si lo sé me cayó Ya di que que no, tenías más plumas que un papagayo Ya di que que no, lo siento pero soy heterosexual